La verdad es que de manera bien positiva, creo que tuvimos hartos escenarios a lo largo del campeonato regular. Nos encontramos en partidos que estuvieron bastante buenos, que hicimos hartos goles, que nos generamos hartas oportunidades, otros que el arco se nos cerró. También creo que fue positivo el que solo nos hayan hecho tres goles a lo largo del campeonato regular y eso nos da confianza en nuestra defensa, pero también nos está sirviendo para afinar los detalles que tenemos que preparar y mejorar para lo que viene en los play-offs. Bien contenta por haber cumplido y haber estado en la cancha en distintas posiciones. Creo que dentro de todo es una de mis fortalezas el poder tener esa multidisciplinaridad en la cancha y feliz, feliz de aportar en el equipo. Creo que también fui aportando mucho más también desde el lado ofensivo y estoy contenta porque la temporada pasada me tocó un papel mucho más lo mejor defensivo también en la Libertadores y ahora estoy aportando en distintos sectores de la cancha. Bueno, ya empezamos la semana pensando en lo que se viene el sábado o domingo, este fin de semana, y recordando las jugadoras que tienen Universidad de Concepción, nos topamos con ellas el año pasado y tienen unas jugadoras que le pegan bien al balón desde atrás, tienen una muy buena delantera que incluso fue nominada, o sea fue llamada a la selección esta semana, que recién pasó, por lo que creemos que tienen jugadores importantes y también muy experimentados, así que estamos preparando en eso, fortaleciendo a lo mejor los puntos débiles que tuvimos en el campeonato regular, pero también fijándonos en cómo trabaja y cómo juega el equipo rival. Creo que la Universidad de Concepción tiene un ataque muy directo, por lo que dependiendo mi posición en el campo, si me toca estar detrás de la línea defensiva, hay que tener mucho ojo con la primera y segunda pelota, también con los rebotes y que no nos vaya a pillar un balón a la espalda. Nos ponemos en un escenario ya a lo mejor mucho más competitivo a lo que fue el campeonato regular y creo que vamos a estar siguiendo, encontrando nuestra manera y nuestra forma de jugar y también afinando los detalles que tenemos que ir mejorando. Es verdad que estos partidos al ser ida y vuelta también vamos a tener harto despliegue, harto roce y creo que va a ser bien atractivo también para la hinchada.